La fragancia de la que te voy a hablar hoy es una fragancia de la que esperaba mucho. Había visto muy, muy buenos comentarios en videos de YouTube, en Fragrántica, en grupos de Facebook, etc. Las notas pintaban a que me iba a encantar. La fragancia tenía tabaco, tenía uu, tenía cuero, tenía ámbar, tenía azafrán. Y esta fragancia está perfecta, ¿no? O sea, yo creo que no hay falla. Por fin la pude conseguir, por fin la tengo, por fin la pude oler. Y la verdad es que no es para nada lo que esperaba. Si quieres saber de qué fragancia se trata, pues vamos a ver el video. Definitivamente una de mis notas favoritas es el tabaco, es el cuero. ¿Y qué pasa cuando combinas esto, no? O sea, pareciera que va a ser una fragancia riquísima. Y la fragancia de la que te voy a hablar hoy, cuando vi las notas por primera vez, vi que tenía cuero, que tenía uu, que tenía tabaco, tenía ámbar, tenía azafrán. Dije, madre mía, esta fragancia pinta a que va a estar fabulosa. Definitivamente esta fragancia no es nada de lo que yo te había pensado. No es nada como la imaginaba y tristemente fue para mal. Para mí no me gustó esta fragancia. Bueno, antes de decirte de qué fragancia se trata, quiero decirte que es mi opinión. O sea, es mi experiencia, cómo me fue. Tú sabes que esto de los gustos es súper subjetivo. Puede ser que a ti te guste algo que a mí no y viceversa. Entonces, esta es sinceramente mi opinión. Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar esa fragancia. Yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar, les va a funcionar perfectamente bien. Pero en mi caso, no fue así. Esta fragancia de la que te voy a hablar es de una marca que se llama Razasi. Y la fragancia se llama la Yucca One Tobacco Blaze. Que la verdad es que como pueden ver, la botella está padelísima. De hecho, la presentación la vas a estar viendo aquí en el video. Está increíble. O sea, de eso no me quejo. Está de súper buena calidad. Esta cajita de madera que tiene está fabulosa. La botella tiene unos acabados perfectos. Pero el problema viene cuando pasamos al tema del olor. Esta fragancia yo esperaba que fuera un cuero, un nudo, un tabaco. El tabaco me gusta muchísimo. Entonces me imaginaba una fragancia súper oscurona. Así con el cuero súper marcado, con el tabaco súper marcado. Pero cuando lo olí, al menos en mi piel, no fue nada de lo que esperaba. Y no me gustó nada de esta fragancia. Cuando hueles esta fragancia, lo primero que yo siento son notas súper dulces. O sea, se siente como una fruta. No sé si el durazno, algo que debe tener por ahí que se siente bien dulce, frutal. Acompañado obviamente se siente el cuero. No siento nada de tabaco. Pero de verdad que yo no puedo con esta salida frutal que tiene la fragancia. Y además para acabarla, esta fragancia en las notas de corazón o de fondo, no recuerdo bien. Tiene notas de violeta. Entonces yo la huelo y ya ha pasado los 10 minutos. De hecho, ahorita se siente un poco la violeta. Se siente poquito. Pero conforme empieza a pasar el tiempo, se empieza a sentir más y más y más la violeta. Y tú sabes que la violeta es una nota con la que yo no puedo para nada. De hecho, hay veces que la violeta, como por ejemplo Whisky de Comodity, tiene una nota de violeta que me da un dolor de cabeza tremendo. No puedo, o sea, me molesta muchísimo esa nota y esta fragancia desafortunadamente lo tiene. Esta fragancia no me gusta la salida dulce que tiene. No siento un cuero así muy masculino como yo lo había pensado. No siento nada de tabaco. No siento nada de wood. Entonces en mi piel lo que más se siente en esta fragancia es esa salida súper dulce, frutal. Acompañada de un poquitín de cuero y una nota de violeta que definitivamente no puedo con ella. Esta fragancia, lo que sea de cada quien, es súper potente. Es de esas fragancias que con tres atomizaciones tienes. Es una fragancia que se siente formal o como para una salida nocturna a un bar que quiere llamar la atención, etc. Pero tiene una potencia brutal, proyecta muchísimo, dura mucho en piel porque sí, tristemente para mi dolor de cabeza dura muchísimo. O sea, el día que me lo puse no se quitaba el olor, me lavé las manos y no se quitaba. Dura 10 horas, me estuvo durando el olor sin problema alguno. Y pues, ¿qué te digo? O sea, por performance, por proyección, por duración, no vas a parar. Pero el olor sí te digo, te recomiendo mucho que vuelas esta fragancia porque tuve las notas y no es nada como podrías pensar. Es una composición. O sea, yo en mi piel es una fragancia dulce con un poco de cuero y violetas. O sea, y de verdad que eso, pues no me gusta nada. Definitivamente sé que a muchos de ustedes les va a gustar esta fragancia porque es una buena fragancia. La composición está bien, o sea, huele bien la fragancia, pero no es mi estilo. Yo te recomiendo que si no la has probado y estás pensando en comprarla así como yo, antes de comprarla, pruébala porque definitivamente puede ser que te lleves una sorpresa y no tan, tan, tan grata. Me han recomendado mucho la Yucca Wham, la versión original, que es una muy buena alternativa de Tom Ford de Toscan Leather. Definitivamente la voy a estar probando. Esa me lleva mucho la atención porque si Tobacco Blaze no es para nada mi estilo. Te recomiendo que lo pruebes antes de comprarlo. Cuéntame aquí en los comentarios qué te pareció a ti Tobacco Blaze. Si te gusta más que la versión original de la Yucca Wham, yo no la conozco, pero la voy a probar. Como siempre, muchas gracias. Te recuerdo que estas son mi experiencia, mis opiniones. Tú sabes que los gustos son subjetivos, entonces no quiero que te molestes, no quiero que te sientas ofendido. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Te mando un fuerte abrazo. Te invito a que le pique el manito arriba, que te suscribas. Nos estamos viendo. Bye.